Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta primera edición del mes de septiembre. Les saluda Marcela Rodríguez Villagrán y es así como arrancamos con esta programación de En Sintonía con el Consejo del Condado de Montgomery. Y a medida el tiempo va cambiando, es importante que nosotros tomemos las precauciones necesarias para resguardar de nuestra vida y también proteger a nuestros seres queridos. El día de hoy nuevamente me complace que nos acompañe nuestra querida Norma Gamero, quien es vocera y también es coordinadora de Desastres de la Cruz Roja Americana. Norma, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias Marcela, es un honor y orgullo para mí poder hablarle a la comunidad de esto que es muy importante, prepararse para desastres. Claro que sí queremos proteger a nuestra comunidad del condado y de toda la zona metropolitana de Washington con medidas de seguridad que vienen de parte de ustedes, de los expertos de la Cruz Roja Americana. Este, se aproxima la temporada de los huracanes y qué medidas debemos de tomar en cuenta a la hora de encontrarlo con estas situaciones que podrían tornarse peligrosas, Norma. Claro que sí, Marcela, gracias por la pregunta. Es sumamente importante que todos estemos preparados. Como bien sabemos, el clima está cambiando, estamos recibiendo desastres más intensos, más peligrosos, más mortales. Por supuesto, los huracanes, estamos en tiempo a pico ahorita de los huracanes. Entonces, muchas personas dirán, bueno, no hemos tenido huracanes, ya estamos entrando a septiembre. Si bien vemos, por ejemplo, el huracán Andrews, Katrina, Irma, María, todos esos cuatro huracanes que fueron intensos y mortales sucedieron todos en septiembre, a mediados de septiembre, a principios y mediados de septiembre. Entonces, es sumamente importante estar preparado. Tres pasos muy importantes. Hacer un kit o un suministro de emergencias, perdón, de cosas de emergencia que toda persona debe de tener. Hacer un plan en la familia. Como bien sabemos, un dato muy importante que quizás no muchas personas sepan, solamente tenemos dos minutos para escapar un desastre, un incendio especialmente. Entonces, es muy importante preparar un kit de emergencias donde pueda obtener, tener agua para tres días, comida no perecibles, tener, por ejemplo, lámparas internas. Entonces, nunca aconsejamos que pongan, digamos, velas. Nunca, absolutamente, porque eso podría ocasionar otro desastre dentro del desastre que ya estamos teniendo. Entonces, es sumamente importante preparar estos suministros de emergencias antes de que sucedan los desastres. Mantenerse informado, sumamente importante. Lo mismo, tener un radio con baterías, porque si se va la luz, obviamente la electricidad no funciona, entonces, es muy importante mantenerse en todo momento bien informado para ver qué es lo que está pasando afuera y qué rutas alternas tenemos que utilizar si es necesario evacuar. A mí me encanta recalcar siempre que la información es nuestro mejor escudo de protección, la información vale oro. Y hombre precavido vale por dos normas. Entonces, cuando suelen ocurrir estos desastres, siempre, por lo general, casi siempre son de manera sorpresiva. Entonces, es por ello tan valiosa la precaución, como usted nos dice, tener estos artículos que pueden ser de vida o muerte y pueden marcar la diferencia en momentos inesperados y en momentos de angustia, como lo podría ser un huracán. Pero también existen acá, sobre todo en nuestra zona, nos estamos viendo muy afectados por tormentas fuertes, intensas, inundaciones. ¿Qué medidas de prevención podemos tomar normal respecto? Sí, claro que sí, Marcela. Bueno, durante una tormenta eléctrica, por supuesto, es muy importante nunca, nunca, nunca resguardarse debajo de un árbol. Si, por ejemplo, una tormenta le toma de sorpresa a la calle, nunca debe de recurrir y resguardarse debajo de un árbol, porque esto atrae los rayos, por lo tanto, puede ser fatal. Lo mismo en su casa. Si está en su casa, busque el sótano. Si tiene un sótano, pues vaya al sótano durante una tormenta eléctrica. Si hay un cuarto sin, digamos, sin ventanas, es el sitio más perfecto para resguardarse. Entonces, hay que tomar las precauciones que sean necesarias para poder resguardar su vida. Y hace unas semanas ocurrió el trágico, lamentable suceso frente a la Casa Blanca, donde fue un rayo que en una tormenta cayó. Hubieron personas que lamentablemente fallecieron, una pareja de ancianos muy tristemente se encontraron en esta lista de fatalidades. Entonces, eso es precisamente lo que usted nos está diciendo en este momento. Un recordatorio de estos puntos que debemos de recordar siempre cuando hayan estas tormentas fuertes, tormentas eléctricas. Ya sean huracanes o cualquier otra sorpresa de la madre naturaleza, tenemos que tomar cautela. ¿Cómo podemos, Norma, como padre de familia, cuidar a nuestros niños en estas situaciones de emergencia? Sí, nosotros de hecho tenemos también charlas y presentaciones que estamos llevando a las escuelas con el proyecto fantástico de la funda de almohada que nosotros estamos llevando este proyecto a las escuelas donde les explicamos a los niños qué hacer en caso de una emergencia, cómo preparar sus propios suministros de emergencia. Les regalamos, por ejemplo, las sobrefundas donde ellos las pueden colorear y ponerlas bonitas. Y dentro de esa funda pueden ellos utilizarla para poner todos sus suministros de emergencia. Para así ellos pueden tener sus propios suministros de emergencia. Entonces, es una manera, preparar a los niños, avisarles, por ejemplo, darles un número de teléfono en caso de que surja un desastre, una emergencia y las familias están separadas. La familia debe de hablar en su casa con los niños, con el resto de los miembros de la familia. ¿Qué hacer en ese tipo de emergencia? Si, por ejemplo, no puedo comunicarme con ellos, ¿dónde debo de dejar un mensaje para ellos? Hablar con la escuela, compartir ese plan de emergencia con la escuela también. Muy importante. Y sobre todo, asegurar a los niños que todo va a estar bien. Asegurarlos es sumamente importante porque es una herramienta para que ellos puedan utilizar en caso de una emergencia. Y debemos, como usted bien lo dice, preparar a los pequeños, porque los padres no siempre están con los niños. Y no saben si cuando ocurra una emergencia, Dios no lo quiera, tal vez no estén juntos. Entonces, es por ello la importancia de que los niños, a pesar de su corta edad, sepan defenderse, sepan protegerse. Y sabemos que los niños son muy inteligentes. Solamente debemos conversar con ellos de una forma de no sembrar el temor, pero si no, educándolos. Entonces, ¿qué recomendaciones, Norma, podría darle a los padres de familia para que desde una corta edad ya vayan iniciando estas conversaciones con ellos? Sí, por supuesto. De hecho, como usted bien mencionaba, nunca sembrar ese terror en los niños, porque de hecho nosotros no mencionamos la palabra desastre cuando estamos preparándolos o conversando con ellos en las escuelas para prepararse para emergencia. Siempre nos dirigimos a emergencias. Y nosotros, de una u otra manera, siempre les decimos, por ejemplo, platiquen con sus papás, con los miembros de su familia, para asegurarse que, por ejemplo, es un incendio, por decirlo así, si ese es el desastre. De hecho, es el número uno desastre en todo el país que nosotros más respondemos. Es a incendios domésticos. Entonces, prepararlos y decirles, ¿no? Hagan un plan. Por ejemplo, si hay un desastre, un incendio, por ejemplo, tienen dos minutos para poder escapar a un desastre. Nunca regresar por su mascota, porque muchas veces las mascotas, los niños generalmente van a regresar por una mascota. Obviamente, es parte de la familia. Nunca, nunca decirles van a regresar. Nunca pueden regresar a una casa, porque las mascotas generalmente son las primeras que salen más rápido que los miembros de la familia. O sea, que ellos van a estar afuera muchas veces más antes que los miembros de la familia. Asegurar eso a los niños y, sobre todo, informarles, informándoles, educándolos, dándoles toda la información que ellos van a necesitar en el momento de una emergencia. Y sabemos que nuestras vidas valen oro. Juan, la vida no la podemos recuperar. Es por ello que debemos de protegernos de cualquier eventualidad. Ahora regresando, Norma, un poco a lo de los huracanes. Cuando ocurren estos fenómenos naturales, suelen traer vientos extremadamente, ráfagas de vientos muy fuertes. ¿Cómo podemos? ¿Cuál sería la medida preventiva más eficaz en esos momentos? Sobre todo cuando hay huracanes, tenemos un lapso de tiempo que las autoridades, por ejemplo, si ponemos atención a los meteorólogos, nos dan un lapso de tiempo. Tienen muchas veces de 24 hasta 36 horas antes que un huracán toque tierra. Entonces, nos da bastante tiempo para que nosotros nos preparemos. Podríamos resguardar las ventanas, que podamos, por ejemplo, preparar un cuarto donde no hayan ventanas y ahí puede ir toda la familia. Por supuesto, tenemos que traer objetos que están afuera que podrían ser levantados fácilmente por un viento huracanado, que pueden ser proyectiles y fácilmente matar a una persona. Entonces, eso es muy importante, traer todas las cosas que puedan tener objetos afuera de su casa, entrarlos. Entonces, eso es una manera también de preparar. Y, por supuesto, nunca estar frente a una ventana viendo cómo van los vientos, ¿no? Absolutamente no. Entonces, el mejor sitio para resguardarse va a ser siempre el sótano o un cuarto que no tenga ventanas o resguardar las ventanas. Ahí lo tienen, señoras y señores. Todos nuestros radioescuchas en estos momentos que nos están escuchando, compartan la voz, compartan esta información porque podría salvar vidas. Sonia, perdón, Norma. Ahora, discúlpeme, si las tormentas o las inundaciones por los huracanes se ven por todos lados, nos las encontramos en la carretera, ¿qué debemos hacer como conductores? Por supuesto, nunca, nunca atravesar un lago de agua, por decirlo así, un pozo de agua, donde ustedes puedan ver claramente que hay una inundación. Den la vuelta y regresen. Nunca se atrevan a pasar ese charco de agua o, por decirlo así, ¿no? Ese poco de agua porque la corriente puede arrastrarlo junto con su vehículo. Entonces, nunca, nunca se recomienda, da la vuelta y se puede tomar otra ruta alterna, pero nunca atravesar una inundación o donde haya un contenido de agua sumamente alto. Información extremadamente valiosa, Norma. Al encontrarnos en una situación de emergencia, ¿a qué unidades debemos contactar? ¿Cuáles autoridades? Bueno, inmediatamente durante una emergencia, obviamente es el 911, y entonces también la Cruz Roja está abierta, por decirlo así, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces, inmediatamente llamar a nuestro número de emergencias, que es el 1800-733-2767. Entonces, ahí van a ver personal que les atiendan en español para lo que ustedes necesiten. Me gustaría pasar a otro ángulo en esta entrevista, y es las campañas de alarmas que está realizando la Cruz Roja. Otro tema muy importante que busca salvar vidas. Cuéntanos, por favor. Sí, la Cruz Roja tiene una campaña y la hemos tenido por los últimos cinco años, lo cual significa que los voluntarios que tenemos van de comunidad en comunidad, especialmente las comunidades que están más en riesgo de incendios. Y nos aseguramos que chequeamos que tengan en cada casa que tenga una alarma de incendio que esté funcionando. Entonces, la Cruz Roja provee hasta tres alarmas de incendio gratuitamente para cada casa. Nos tenemos que asegurar que haya una alarma de incendio en cada cuarto. Como bien sabemos, cada ocho minutos hay un incendio en los Estados Unidos. Entonces, la Cruz Roja responde a un incendio. Durante esta entrevista van a haber varios incendios que la Cruz Roja ya está respondiendo. Y entonces es sumamente importante que las alarmas de incendio estén funcionando muy bien en cada casa, porque esto definitivamente salva vidas y acorta un 50% los riesgos de, digamos, de que vayan a haber fatalidades. ¿Y cómo nuestra comunidad, Norma, puede contactarse con ustedes para tal vez hacer una inspección o ver si sus alarmas están funcionando, si sus baterías siguen todavía funcionando? ¿Cómo puede proceder nuestra comunidad? Sí, ellos pueden llamar al número que ya antes había dado, que es el 1800-733-2767, y simplemente decir, yo escuché en el radio que la Cruz Roja estaba proveyendo alarmas de incendio gratuitamente y yo quiero que vengan a mi casa. O pueden organizar una campaña de alarmas de incendio con su comunidad, con su iglesia. Nos llaman a nosotros y nosotros vamos, les proveemos todas las alarmas de incendio que van a necesitar para toda la comunidad que ellos van a organizar y perfectamente podemos proveerles las herramientas que van a necesitar más las alarmas de incendio. Norma, para nuestra comunidad hispanohablante, ¿se ofrecen estos talleres en el Instituto Más Español? Absolutamente, sí. Sí, sí. Llamando a ese número, pueden preguntar, hablar con una persona en español y alguien le va a atender y ustedes pueden hacer todas las preguntas que se refieren a esta campaña. Y bueno, ustedes tienen un equipo profesional bilingüe o con que hablan muchos idiomas, entonces para nuestros residentes que tal vez sientan que no se pueden desenvolver en el idioma el inglés, como siempre les recordamos, la información está disponible en nuestro idioma español, entonces no tengan miedo, no se intimiden porque los recursos están disponibles. Tú mencionaste, Norma, que estas alarmas son gratuitas, pero ahora, ¿con qué frecuencia son recomendadas que se estén cambiando? Sí, las alarmas que nosotros estamos instalando son por 10 años y solamente le pedimos a las personas que las chequeen por lo menos una vez al mes, pero sabemos que las personas no van a chequear las alarmas una vez al mes como mínimo chequear las alarmas cuando tienen que hacer el cambio de hora. Eso sería perfecto, entonces de una vez cambian la hora del reloj y también chequean las alarmas de incendio. Y si hay que reemplazarlas, simplemente nos llaman y nosotros vamos a acudir a hacer eso. Muchísimas gracias, Norma, por todos estos detalles que tú muy elocuentemente nos has dado vida. Esta es información, nos has dado el día de hoy. Esta es información, perdón, que salva vidas. Entonces, esto es lo que queremos que nuestra comunidad comparta, que esté al tanto de todas estas recomendaciones, porque no sabemos, Dios nos lo permita, en algún momento nos encontremos en una situación de vida o muerte y en ese entonces ahí será cuando se recordará de la información que ha escuchado el día de hoy. Norma, estamos llegando a la recta final. ¿Algo más que gustes añadir? No, simplemente que siempre hacemos hincapié, hincapié, que hay que prepararse, hay que prepararse porque los desastres no avisan, llegan en cualquier momento y a cualquier hora, y especialmente en las horas cuando estamos dormidos, desafortunadamente, y ahí es cuando cobra vidas. Así es que muy importante la preparación. Y para más información, como les dije antes, hay que llamar a este número o simplemente entrar a nuestra página, que es www.redcross.org. Muchísimas. Disculpe, dilo. Sí, solamente www.redcross.org. Muchísimas gracias, Norma. Siempre es un gusto compartir contigo. Muchísimas gracias por esta labor tan bella que haces, que salva vidas. Día a día, tú y el equipo de la Cruz Roja Americana están luchando, acudiendo también a emergencias porque, como dijiste hace unos minutos, a cada ocho minutos, lamentablemente, se reportan incendios a lo largo del país. Entonces, queremos que esas cantidades de incendios se vayan limitando, que no ocurran con tanta frecuencia. Y todo eso está en nuestras manos. Si es que ponemos nuestro granito de arena, somos más cautelosos y, bueno, seguimos las recomendaciones que este día, Norma, nos ha dado. Esperamos contar con tu participación nuevamente. Y gracias por todos estos detalles. Claro que sí, Marcela. Muchísimas gracias y tengan todas buenas tardes. Y damos un giro en información para hablar sobre plazas laborales en el Departamento de Transporte de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery. El día de hoy le doy la bienvenida. Estoy muy contenta de que nos acompañe Abigail Martin Salazar, quien es la gerente del personal del Departamento de Transporte de MCPS. Abby, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Abby, tenemos buenas noticias para nuestra comunidad hispanohablante, ¿verdad? Y es que el año escolar, el nuevo ciclo de año escolar acaba de iniciar, pero MCPS continúa ofreciendo, tiene plazas disponibles en el Departamento de Transporte. Cuéntanos, por favor, cuáles son estas oportunidades laborales. Claro que sí. Primordialmente estamos buscando choferes. Siempre buscamos choferes. Este año empezamos, que nos faltan plazas también de choferes. No como el año pasado, estamos en mejor posición este año, pero aún seguimos buscando choferes. En adición a choferes, también hay necesidad para asistentes de bus, que son las personas que ayudan a los choferes con nuestros niños de cuidado especial en los buses. Qué bueno, Abby, y más o menos, ¿cuántas oportunidades, cuántas plazas hay disponibles en estos momentos? En este momento específico hay como 30 plazas disponibles, o sea, seguimos buscando personal para ayudar a suplir la necesidad de los choferes. Para los asistentes de buses, tenemos como 20 plazas disponibles en este momento también. Hablemos un poco sobre los requisitos, porque esta es la pregunta clave. Para las personas que nos están escuchando en nuestra comunidad hispanohablante, ¿con qué requisitos deben de cumplir para poder ser elegibles y aplicar a una oportunidad laboral? Claro. Para choferes buscamos personal que tenga, tienen que ser mayor de 21 años de edad. Tienen que tener por lo menos tres años de experiencia conduciendo un automóvil. Si vienen de otro país, pedimos que tengan los tres años total, pero un año experiencia manejando en los Estados Unidos. Pedimos que tengan su récord de manejo limpio. Sabemos que hay accidentes o tiquetes, pero no deben de tener más de un punto en su licencia, si es del estado de Maryland. También pedimos que hablen inglés intermedio, o sea, que se puedan comunicar, que puedan escribir, leer y comunicarse con un inglés a nivel intermedio. Para los asistentes de buses, pueden aplicar, tienen que tener por lo menos 18 años de edad, pero también los requisitos también en inglés de intermedios. Y siendo que el entrenamiento es todo en inglés, deben de saber, comprender y entender todo el entrenamiento. Y para los conductores, ¿a cuánto es el salario? ¿Cuánto ganarían por hora? Claro. Cuando están en nuestro entrenamiento para los choferes, les pagamos 16.27 la hora. O sea, nosotros ayudamos a que obtengan la licencia comercial para manejar nuestros buses. Ya cuando hayan terminado el entrenamiento y empiezan a conducir, el salario sube a 22 dólares con 42 centavos la hora. Y ahora con respecto a los asistentes de los buses, ¿cuáles son los requisitos? Porque supongo que cambian un poco por el rol que van a desempeñar. Sí, para los asistentes de buses deben de tener por lo menos 18 años de edad. Deben de tener, es preferible que tengan algo de experiencia trabajando con niños. Ya sean niños o adultos, senior citizens, personas de mayor edad, cuidando, dando de comer. Buscamos personas que tengan esa experiencia primordialmente. No quiere decir que no vamos a ver todas las aplicaciones, pero esa es la preferencia. Inglés intermedio otra vez, porque todo el entrenamiento es en inglés. Deben saber hablar, escribir, leer en inglés intermedio para decir lo que está ocurriendo si hay un incidente en el bus, por ejemplo. Y básicamente pasar el entrenamiento que se les provee. Y también les pagamos, si vienen al entrenamiento, el salario de esta posición sí es 16.27 la hora. Muchísimas gracias, Abby. Nos han llegado, con frecuencia nos llegan en nuestras plataformas sociales del Consejo del Condado Montgomery. Preguntas. Si personas que no tengan un número de social pueden trabajar, ¿qué les podría decir a estas personas? Uno de los requisitos es si debe tener un social security que dé permiso para trabajar. O sea, algunas de las personas que nosotros hemos reclutado son personas personas que tienen permiso de trabajar temporal, también podemos, hemos podido darles un trabajo. Mientras tengan todos sus papeles válidos, no hay problema, podemos ofrecerles esta plaza si están interesados. Hablemos un poco sobre los beneficios, porque el departamento tiene un paquete muy rico. ¿En esos beneficios cuáles son? Bueno, déjame aclarar, las dos posiciones comienzan como suplentes, ¿ok? Y ya meses después que comienzan a trabajar, entonces se les ofrece una posición con beneficios. Y estos beneficios, el requisito es en Montgomery County Public Schools debe trabajar por lo menos 20 horas a la semana. Y solo para aclarar también, para las dos posiciones, chofer o asistente de chofer, de bus, perdón, si garantizamos lo mínimo son 30 horas a la semana es lo que garantizamos. Entonces sí podrían obtener los beneficios cuando llegue el tiempo. Los beneficios incluyen seguro de salud, seguro de visión, seguro dental, incluye todos los días feriados pagados, incluye días personal que le dicen, son como tres o cuatro días al año, días de enfermedad. Estas plazas, estas dos posiciones son posiciones de 10 meses, así que trabajarían durante el tiempo que las escuelas están abiertas. Tienen un descanso en el verano, como por dos meses, pero aún así tenemos trabajo disponible durante el verano, durante la escuela de verano. Entonces esos son los beneficios. También tenemos seguro de vida y también tenemos, puede, si desea, también tenemos un sindicato al cual estamos afiliados también. Y tenemos un plan de pensión, o sea, ya para prepararnos, ya para la jubilación, el retiro, hay un plan de pensión donde uno contribuye para su futuro. Abby, hablemos un poco sobre en el departamento de transporte. Me imagino que hay latinos que trabajan, cuéntenos. Bastantes. Somos, creo que dentro del sistema escolar, somos el departamento más diverso que hay hasta ahora. Tenemos latinos bastantes, pero en adición a latinos yo creo que tenemos representantes de casi todos los países del mundo en este departamento. Así que es un departamento muy diverso. Y eso es algo muy lindo porque nos empezamos a conocer entre compañeros de trabajo, conocemos las culturas de otras personas, ellos conocen nuestras culturas, nuestra comida, etc. Así que somos como una familia grande, es lo que somos. Qué bueno, me encanta escuchar todos esos detalles del departamento de transporte. Esa es una excelente oportunidad para todos aquellos que tal vez nos escuchan en estos momentos, están en búsqueda de trabajo, o tal vez quieren cambiar de profesión. Esta sería tal vez la oportunidad que tanto han buscado. Y a pesar que ya inició el año escolar, ustedes están contratando. Más o menos, Abby, ¿cuánto tiempo dura el periodo de contratación cuando se llena la aplicación? Cuéntanos. La aplicación se debe de llenar en línea en nuestra página de web. Hay que crear un perfil y aplicar a las posiciones. Nosotros revisamos las aplicaciones todos los días. Entonces, dentro de una semana, por lo menos reciben un correo electrónico donde les piden los documentos para revisar el historial. Por ejemplo, si es chofer, revisar el historial de manejo, etcétera, etcétera. Dependiendo de lo que nosotros hemos visto, entonces se le invita a una entrevista. Ese espacio de tiempo creo que es entre una a dos semanas, dependiendo de la disponibilidad de la persona, ¿verdad? Para la entrevista. Después de eso, hay que pasar un trámite donde se le hace el chequeo de antecedentes y nosotros proveemos toda la información de eso. Y de ahí comienza, para el chofer, por ejemplo, comienza la clase que les prepara para obtener el permiso de la licencia comercial. Entonces, esa clase es una semana. Después que terminen esa semana y obtienen el permiso, entonces entran a nuestra segunda parte del entrenamiento, que es empezando a manejar los buses, les enseñan cómo lidiar con los incidentes que ocurran en los buses, qué es lo que tienen que mirar cuando están manejando, qué es lo que tienen que fijarse, qué cosas tienen que chequear en los buses antes de comenzar el día, antes de cuando regresan al parqueadero, qué es lo que tienen que revisar, cuando salen otra vez. O sea, es una lista larga de todo lo que tienen que chequear para asegurarse que todo vaya seguro para los niños. Entonces, promedio, dependiendo de cómo la persona progrese y qué tan rápido pueda obtener el permiso de licencia comercial, nosotros decimos que es entre cuatro a ocho semanas. Fabuloso. Es un proceso relativamente rápido. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros en este momento informando a nuestra comunidad sobre estas excelentes oportunidades que tal vez los que nos están escuchando han estado buscando por una oportunidad como esta. Entonces, qué mejor que trabajar para las escuelas públicas del Condado de Montgomery, un sitio rico en beneficios que cuenta con decenas de puestos disponibles. ¿Algo que se me podría estar olvidando y que considere que sea importante mencionar, Abby? Bueno, algo que quizás dirían, no sé si, bueno, una cosa que quiero decir, Montgomery County Public Schools tiene oportunidad para muchas posiciones. Si visitan nuestra página de web van a ver todas las posiciones que tenemos disponibles. Algunos dirían, ay, pero no sé si lo puedo hacer o no sé si, inténtelo. Nunca, nunca, uno no puede decir, no lo puedo hacer si no lo intenta. Hay muchas personas que han llegado aquí y nos han dicho, yo pensé que nunca iba a poder manejar un bus, pero ahora lo he logrado. Y también, también, este es como una puerta que se abre para la organización. Si después de un año o varios meses o varios años que uno dice, ya he manejado bus, ahora quiero ver qué otras posiciones hay disponibles en el sistema, está la puerta abierta. Entonces, es como una puerta que se abre para más oportunidades en el futuro. Así es, para ir creciendo, ir superándose. Eso es lo bonito de MCP, es que es un distrito tan grande y son, las oportunidades son inmensas. Entonces, es como la puerta, como usted lo dice, la puerta a un sinnúmero de aventuras, de oportunidades laborales para superarse como latinos que somos y cumplir nuestros anhelos en este país, los Estados Unidos. Me gustaría concluir, Abby, con información de contacto donde nuestra comunidad puede obtener más detalles sobre el proceso de contratación. Claro. Pueden llamar a nuestro número, es el 240-740-6080. También tenemos un correo electrónico que es, nosotros chequeamos todos los días si tienen preguntas, te lo puedo dar, ¿verdad? Sí, por favor, adelante. Es hrdot arroba mcpsmd.org Perfecto. Y también en nuestras plataformas sociales en pantalla están viendo este email para este correo electrónico para que puedan comunicarse directamente con Abby o con el resto del personal de MCPS si es que está interesado en unirse a este gran distrito escolar que es tan diverso. Y queremos más latinos, queremos que más latinos se vayan superando, se unan al departamento de transporte de MCPS. Ha sido un verdadero gusto conversar contigo, Abby, y esperamos que esta sea la primera de muchas otras entrevistas. Claro que sí, muchas gracias. Feliz día, Abby. Feliz día. Y llegó el momento de hablar de salud porque es muy importante no bajar la guardia, seguirnos cuidando del coronavirus. Es muy importante que nuestros niños estén al día con las vacunas y es por ello que queremos hablar sobre todos los aspectos, los mitos, y todo lo que los padres deben de saber sobre esta vacuna para nuestros pequeños. Le presento al doctor Luis Aguirre, quien es el coordinador de programas de la Iniciativa Latina de Salud del Condado de Montgomery. Bienvenido nuevamente, doctor. Muchas gracias, Marcela, por la invitación y estar un día más conversando sobre la salud de nuestros niños. Claro que sí, un tema muy importante, doctor. Un gusto conversar con usted nuevamente. Arranquemos hablando con la pregunta clave. ¿Quiénes son elegibles, doctor, para la vacuna contra el COVID-19? Pues son elegibles para la vacuna todos los seres humanos, todas las personas, de seis meses para adelante. Todas las personas están en este grupo. Si no existe una condición de salud que contraindique la administración de la vacuna, todos ellos son elegibles. Y muchas personas pueden decir que ya parecemos como discos rayados la misma información, mas sin embargo lo hacemos porque es de suma importancia que continuemos luchando contra esta pandemia porque aún no podemos cantar victoria. Y lamentablemente los índices de vacunación de niños pequeños en el Condado de Montgomery aún están bajos. Y queremos que nuestras familias latinas tomen decisiones informadas. Doctor, cuando decimos o vemos el término que si estamos con las vacunas al día, ¿eso incluye las vacunas de refuerzo también? También. También incluye las dosis de refuerzo porque sabemos que las vacunas que tenemos para niños menores de 11 años están recomendadas tres dosis vacunas. ¿Verdad? Además, hablamos de dos dosis y una de refuerzo. Ese es el esquema completo de la vacunación. Así como los adultos tienen dos dosis recomendadas y una de refuerzo, lo mismo sucede con los niños. Yo digo, estoy completamente vacunado cuando tuve todas las dosis completas que se han determinado hasta este momento. Si soy la persona que tengo ciertas necesidades por la edad, porque tengo enfermedades de base, enfermedades que comprometen mi sistema de defensas, tengo necesidad de una cuarta dosis y ese es el esquema completo. Agradezco que nos aclare eso porque es importante que sepamos que cuando escuchemos de ese término, eso incluye también las vacunas de refuerzo. Doctor, para los niños específicamente, sabemos que tenemos las vacunas de Moderna, la de Pfizer, Johnson & Johnson, pero ¿cuáles son las que los niños pueden recibir? Tanto para los niños de seis meses hasta los 17 años, la vacuna que ha sido autorizada es la vacuna de Pfizer. Es de la vacuna que se está administrando en los Estados Unidos y aquí en el condado. En el caso de los niños menores de cuatro años, de seis meses a cuatro años, se recomiendan tres dosis. Una con intervalos de tres a ocho semanas entre la primera, la segunda y la segunda y la tercera. Ese es el esquema completo. Todavía no se ha determinado una dosis de refuerzo en niños menores de cuatro años, pero sí tres dosis recomendadas. En cambio, en los niños de cinco a 17 años, se recomiendan dos dosis y una de refuerzo con un intervalo de tres a ocho semanas entre la primera y la segunda dosis y cinco semanas después de la segunda dosis, la dosis de refuerzo. Esa es la recomendación completa para este grupo de edad. ¿Y qué le puede decir este doctor, usted como experto médico a nuestra comunidad latina que lo está escuchando en estos momentos? ¿Por qué es tan importante no bajar la guardia? El verano ya está pasando y se aproxima el invierno. Quiero que les envíe un mensaje, por favor. Muy bien, gracias por esa pregunta o ese requerimiento. Y es cierto, estamos volviendo de un verano en el que nosotros nos hemos soltado en muchos aspectos, como si en el paseo, de fiestas, de picnic, de vacaciones, lo cual es muy bueno para todo ser humano. Necesitamos ese ambiente donde nos podamos sentir confortables y seguros. Pero al volver a las escuelas, los niños nuevamente van a estar dormidos en pequeños grupos, en grandes grupos, en los de la escuela. Ese es el momento en que puede convertirse en un riesgo para todos nosotros, dado que todavía el virus no ha sido totalmente erradicado. De hecho, no ha sido erradicado y pasará mucho tiempo para que pueda que que el virus todavía se está multiplicando y se está transmitiendo. Pues porque hay muchas personas que se han vacunado, la transmisión es más lenta, es cierto, pero pueden aparecer brotes, como ya hemos pasado hace algunos meses, de las nuevas variantes, de un brote donde crecieron números de contagios. y se dan precisamente al volver de un momento de más libertad a un momento donde uno vive en un grupo más próximo. Y ese es un hecho de volver a la sesión. ¿Qué pasa con una persona que se puso su primera y segunda dosis pero que ha pasado mucho tiempo y no tiene ninguna dosis de refuerzo? ¿Esa persona puede ir en cualquier momento? ¿Qué le puede decir en un caso como ese? Pues sí, tiene que ir lo más pronto posible y no esperar a que suceda o no espera que se enferma o tenga síntomas para buscar una dosis de refuerzo. En ese caso, pues ya para qué, ¿verdad? Porque ya se infectó. Lo importante es tomar la conciencia de que todos tenemos la responsabilidad para controlar esta enfermedad. Es cierto, un porcentaje un poquitito más del 50% en general de la población de Montgomery County tiene las dosis de refuerzo. Es el momento de que los adultos también pensemos en completar nuestros esquemas de vacunación y los niños sobre todo completar sus vacunas. Doctor, ¿y qué mensaje le puede dar a todos aquellos que tal vez consideren que el uso de la mascarilla ya no es necesario? Porque ese también es otro método de prevención. ¿Qué les puede decir a ellos? Pues sí, ya se recomendó que no es una un último en uso obligatorio, pero en mi concepto tienen un uso más de conciencia, ¿verdad? Y de precaución. Si yo sé que voy a ir a un lugar donde hay muchas personas reunidas, la eventualidad de que yo me contagie o que yo pueda contagiar a otras personas todavía existe. Por compromiso y por respeto a la salud de otras personas, yo en lo personal preferiría utilizar una mascarilla. Ahora me gustaría que por favor le explique a nuestra comunidad latina cómo pueden ellos obtener una vacuna, dónde deben de llegar, dónde pueden llamar para obtener más detalles de dónde se ofrecen estas clínicas de vacunación. Sí, tanto las clínicas de vacunación como los lugares donde todavía se están haciendo las pruebas para diagnosticar esta enfermedad. El proyecto de salud y bienestar del condado de Montgomery sigue sirviendo y atendiendo a nuestra población. Si alguien quiere saber el día y los lugares donde ofrecen vacunas, pues pueden llamar al teléfono 301-270-8432. Es la línea de información que trabaja todos los días de lunes a viernes y allí reciben información en inglés y en español de actualizada de los sitios donde se están haciendo pruebas y donde se están administrando las vacunas. Es por una parte. Dos, si uno puede agarrar el teléfono celular, ponen en Google y ponen allá Iniciativa Latina de Salud, Salud y Bienestar, pues van a ir a la página web y van a encontrar allá la información actualizada día por día de los lugares donde están ofreciendo estos servicios. Doctor, y para añadir a la información que usted muy amablemente nos ha proporcionado, comunico a nuestra comunidad que también nos pueden seguir en nuestra plataforma de Facebook en arroba Consejo del Condado de Montgomery. Nosotros en esta plataforma social todos los días compartimos información de la iniciativa por nuestra salud y bienestar en cuanto a las clínicas de vacunación, este sitio de pruebas del COVID-19 y toda esa información en nuestro idioma español para que llegue todos esos datos hasta la comodidad del hogar de todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Y también otra plataforma que puede ser de gran ayuda para nuestra comunidad no solamente a nivel local pero en todos los Estados Unidos es visitar el sitio web español.cdc.gov donde pueden encontrar más detalles sobre las vacunas del COVID-19 además de clínicas de vacunación cerca de usted. Doctor, ¿cómo podemos prepararnos como comunidad? ¿Cómo podemos cuidar nuestra salud ahora que ya se aproxima el invierno y cambiará el clima? Pues, bueno, en general la mejor medida de protección son aquellas que siguen viviendo. No bajar los brazos, no bajar el interés y las medidas de precaución y completar las vacunas. Pero algo que quisiera comentar también a la población en general que tenemos que cuidar nuestra salud en este tiempo de pandemia y cuando la pandemia está pasando. Pues, muchos hemos olvidado ir a nuestra atención con el médico primario para que nos hagan un chequeo general de nuestra salud. Aquellos que han padecido COVID, pues, es bueno que sean consolados por un médico para ver cómo está su salud ahora y qué medidas se deben tomar para mantenerla. Eso significa, pues, volver a tener una vida activa, actividad física, a comer saludable, a cuidar el corazón, a cuidar la presión arterial, a cuidar los riñones, que son parte integral de la salud del ser humano, que no debemos descuidarla. En esta época que viene del otoño, hay algunas enfermedades que también aparecen especialmente en la que es una enfermedad estacional y es el asma. El asma tiene unos síntomas que se asemejan mucho a una infección respiratoria o al mismo COVID. En el programa, en la Iniciativa Latina de Salud, tenemos un programa destinado a papás que tienen hijos con asma para poderles brindar información, educación y recursos para que ellos puedan mejorar sus habilidades para controlar el asma del ser humano. Pues, aquellos que estén interesados pueden comunicarse con el 240-401-0487 para darles más información de estas sesiones de asma cuando empiecen y cómo las hacen. Me encanta esa información, doctor Aguirre. Y cuéntenos, ¿esas sesiones son en español? Son en español y las estamos haciendo en forma virtual, aunque vamos a empezar a tener algunas reuniones ya en persona, tal vez en forma individual con las mamás que tienen hijos con asma. Me encanta, doctor Aguirre. Cuéntenos un poco más cuánto duran esas sesiones y con cuál es la frecuencia, cada cuánto son las clases. Son siete sesiones en total. Cada sesión dura una hora. Se conduce la sesión y además de la sesión de una hora donde son muy participativas, no es una clase, sino es una actividad muy interactiva a través de Zoom. Tenemos reuniones individuales con las mamás para tocar aspectos específicos de cada niño. Son cuatro reuniones individuales. Hacemos una evaluación de las condiciones del medio ambiente de la casa porque muchas veces allí están las causas que provocan el asma. Qué bonito, doctor Aguirre, más o menos a cuántas personas tienen por sesiones. Son grupos pequeñitos de no más de diez personas para que la reunión sea interactiva, para que no sea aburrida. Son máximos diez personas por grupo y generalmente en el otoño organizamos tres grupos y en la primavera otros tres. Otros tres. Me imagino que hay que registrarse para ser parte de estas sesiones. Claro que si tienen que registrarse y se registran llamando o mandando un mensaje de texto 240-401-0487. Doctor Luis Aguirre, cuéntenos para qué le puede decir a todos aquellos que tal vez tienen su duda sobre las vacunas. ¿Son seguras? Son completamente seguras. Mire, yo tengo cuatro dosis, las dos dosis recomendadas y las dos dosis de refuerzo. Mire, estoy bien, no me transformé, no pasó nada, ¿verdad? estoy protegido contra el enfermedad. Seguramente si me contagiara con el virus tendría unos síntomas leves. Esa es la seguridad que tienen las vacunas. En mi familia todos están vacunados, los nietos están vacunados. Esa es la seguridad, esa es la confianza que tenemos que tener en las vacunas, que de hecho no son las únicas vacunas. Los niños cuando nacen a los pocos meses reciben una serie de vacunas. Eso nos ha permitido tener niños saludables. Atención que van creciendo, que se van desarrollando bien. Antes de las vacunas los niños tenían mucho, a muy temprana edad. Muchos no llegaban a vivir cinco años, ya se contagiaban de algún tipo de bacterias y de algún tiempo. Ahora no, gracias a las vacunas los niños tienen la esperanza de vivir más, tener una vida más plena, más saludable y llegar a una edad adulta, sana. Pues se han creado muchos mitos en relación a la vacuna y a la tecnología que se utilizó. Pero miren, han pasado dos años ya de que tenemos la vacuna, pues esos mensajes tan terribles que daban, pues no se cumplieron. Y la razón se impuso, la verdad se impuso. Es una vacuna efectiva, es una vacuna segura y una vacuna que se ha dado a muchas veces. Fabuloso, doctor. Y entre, usted menciona los mitos y entre uno de los mitos quizás que es más común y que se escucha mucho es que la vacuna puede afectar la fertilidad tanto del hombre como de la mujer. ¿Qué nos dice sobre eso, doctor? Pues no se dio ningún caso desde esa situación. Pues hay tantas personas que se vacunaron y pues son mamás y mamás de preciosos bebés. Pues ese es un mito. Eso sí que nos, algo que nos haga sospechar clínicas científicamente esa relación. Gracias, doctor Aguirre. Y con respecto a ahora que estamos hablando sobre los bebés, la fertilidad para las mujeres embarazadas, ¿qué recomendación podría darles en cuanto a su gestación y la vacunación? Pues la persona que conoce más las condiciones del embarazo es el médico o el médico que está tratando y atendiendo a esa mamá. Es muy importante que una persona que esté embarazada acuda para sus controles prenatales para que quien atiende a esa persona pueda ver en globalidad la salud de la mamá y la salud que está esperando. Seguramente el médico le va a aconsejar en su momento uno, las vacunas y los cuidados que debe tener para que su embarazo tenga un final feliz y de un proceso muy necesario. Así es, un final feliz y eso es lo que queremos para todos, doctor Aguirre. Hemos hablado un poco de los pequeños, de la vacuna para los niños, hemos hablado para los adultos de las embarazadas, pero ¿qué pasa con los adolescentes, doctor? ¿También deben ellos ponerse vacunas de refuerzo? ¿Por qué es tan importante? Pues los adolescentes ya están en una dosis recomendadas de dos dosis y una de refuerzo, ¿no? Es parte de los esquemas. Y mucho más importante en la población joven que se pone, se expone más por el instinto gregario que tienen los jóvenes de estar en grupo, de reunirse, la parte social que es muy importante para su desarrollo y necesaria además, pues por ese hecho se expone más. Por lo tanto, la vacunación en los niños de esa edad o adolescente, sí es muy importante que la puedan tener. Así pueden ellos lograr su vida con más seguridad también. Y también los adolescentes que son estudiantes de secundaria, si les gusta participar en deportes, pues suelen estar más frecuente con niños, con sus compañeros, en prácticas, sin juegos. entonces están muy cerca de aglomeraciones de muchas personas y bueno, una vacuna podría ayudarles y podría protegerlos contra este virus. Doctor, se avecina también la temporada del flu, aunque estamos ya en las últimas semanas del verano, pues también no debemos olvidar que hay otra vacuna que es la del flu. ¿Nos podemos poner esa y la del COVID al mismo tiempo? Sin ningún problema, pueden ponerse ambas. Y es recomendable porque uno le dice no, que ya me dio el flu, pues sí le dio el flu, pero cada año cambia. Este tipo de virus cambia con mucha frecuencia. Seguramente las variantes que estuvieron circulando en nuestro medio el año pasado no es la misma. por lo tanto la vacuna pues trae las nuevas variantes para podernos defender más de esta enfermedad. De hecho, esta enfermedad pues fue un flu, solamente tuve un flu, piensa mucha gente. Sí, pero el flu también puede llevar a complicaciones como neumonía y muerte también. Es por eso el tema de las vacunas para el flu. Pues no debemos descuidar aquello. Un grupo en los niños y en los adultos, en las personas sanas y enfermas, en los hombres y las mujeres. No podemos descuidar la administración de esta vacuna y renovar la carácter de cosas que debemos hacer. Doctor, ¿y más o menos cuándo nos recomendaría que ya busquemos esa vacuna del flu? Pues seguramente en las siguientes semanas ya van a estar disponibles las diferentes clínicas, clínicas del condado, en las escuelas, en los médicos privados, en las organizaciones privadas que han hecho esta vacuna. Pues solamente estar atentos para cuando empiece esta campaña. Doctor Aguirre, y el último tema que me gustaría discutir con usted es que las vacunas del COVID-19 también han tenido que ser modificadas, corríjame usted si esto es incorrecto, pero modificadas por las diferentes variantes, y estas vacunas podrían estar ya listas muy pronto. Para las personas que están al día con sus vacunas, el COVID-19, ¿en un futuro considera que deberían recibir esas nuevas vacunas? Estamos a la espera de la información que tengamos y de las recomendaciones que vayan a emitir en este momento, ¿verdad? En este momento están preparando, sabemos que en algunos países en el exterior ya tienen una vacuna aprobada con las nuevas variantes, aquí todavía no, una vez que sea la prueba ya vendrán las recomendaciones en general. Es parte de la dinámica a la que nos lleva los diferentes cambios. porque con el tiempo el virus se va fortaleciendo, van creciendo van haciéndose otras variantes y entonces eso es lo que hace que esta lucha contra esta pandemia sea difícil, ¿verdad? Por la evolución que va teniendo este virus. Doctor, me gustaría concluir esta entrevista con un mensaje suyo para nuestra comunidad para que nuestros residentes latinos hispanohablantes no bajen la guardia ahora que estamos llegando al fin de este verano. Pues como habíamos empezado y ya menciono la palabra que te dijo Marcela, este es el momento en que no podemos bajar los brazos, no descuidarnos porque el virus todavía se está propagando y está en la calle. Tenemos buenas medidas para poder controlar nuestras familias. Es muy importante vivir nuestra vida, vivirla sin temor pero con muchas precauciones. la vacuna es muy importante no olvidemos nos está demostrando los hechos que los mitos que nos dijeron pues eran realmente mitos no eran verdades. Y si uno está enfermo o tiene síntomas no vaya a la escuela, no vaya al trabajo o no mande a los niños hasta que no se haga una prueba. Es una forma también de que podemos proteger a los restos de las personas. yo me siento mal pero es una prueba y si yo positivo me tengo que ir y voy y contacto a la persona. Es también parte de la responsabilidad que tenemos nosotros con el resto de la gente. Claro que sí, es parte de nuestra responsabilidad para protegernos a nosotros y a nuestra sociedad. Y para concluir, doctor, si por favor nos puede compartir la información de contacto de nuestra salud y bienestar que está ahí constantemente apoyando a nuestra comunidad del condado, nuestra comunidad hispanohablante. Así es, es llamando al teléfono 301-270-8432. Es el teléfono de salud y bienestar. Perfecto, muchísimas gracias, siempre es un gusto conversar con usted, doctor Aguirre. Igualmente, Marcela, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y es así como llegamos a la recta final de esta edición, muchísimas gracias por acompañarnos todos los viernes a través de las ondas radiales de Radio América. Mientras tanto, los invito a que nos siga en Facebook. Estamos en arroba, consejo del condado de Montgomery, donde todos los días actualizamos la información de ayuda, los recursos de apoyo para nuestra comunidad y sobre todo en español. Que tenga un fabuloso y bendecido fin de semana y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.